Más de 140 mil millones de pesos fueron aprobados como recursos para municipios PD del sur de Bolívar en reciente OCAD del Gobierno Nacional. Así lo da a conocer el coordinador de la Agencia para la Renovación del Territorio ART, Javier Pineda. En la sesión 51 del OCAD Paz, celebrado en la ciudad de Villavicencio el 20 de mayo, fueron asignados recursos importantes para esta subregión por el orden de los 54 mil millones de pesos y que benefician a los municipios de Cantagallo y Yondó, proyectos energéticos, proyectos educativos, proyectos viales, proyectos productivos y proyectos ambientales. También en la sesión 52 que se celebró en Montería el 10 de junio pasado, fueron aprobados casi 100 mil millones de pesos que benefician a los municipios de Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa y Morales con proyectos energéticos. Entre los municipios que se destacan como beneficiarios de estos recursos están Cantagallo y Santa Rosa. Esto es importante para la subregión, pero más importante es el banco de proyectos que tenemos, todavía que se está gestionando en todas las dependencias, tanto en materia de agua potable, energía, vías, educación, salud, vivienda y que va a beneficiar también a estos municipios. Es un banco de proyectos de más de 120 proyectos y que tienen un costo aproximadamente de 1.4 billones de pesos, solamente por esta fuente de OCAP PAS. También es importante resaltar los 33 mil millones de pesos que se vienen ya estructurando en proyectos, pero que ya tienen asignación del Fondo Colombia Sostenible. Pineda dijo en las noticias que con estos recursos se busca llevar soluciones a la región para consolidar la paz en estos territorios.